Para adelante esto y te vas a dar un golpe Miren, están en respeto, salgan, están en respeto Ay, qué linda Eso sí lo aprende, pero no sabes lavar los platos que te llevas para allá, para el cuarto Ni tender la cama, eso sí me gustaba, ¿verdad? ¿Te gusta por atrás? Eso todo es una mierda ¿La mierda te gusta? ¿Te gusta sacar la mierda? Mira, mira, eso tiene las... Tiene una bolita dura A los costados Ya llegó a mí Y se me duele Dime a peinar Tú la dices a Pippo, ponme la pinguita ahí ¿Dónde están las tetas? A ti no te lo podrán hacer A mí no ¡Fuck! 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 ¡Ay, Dios! Ay, Dios es una mala palabra. ¿Qué es esto? ¡Ay, está en el... ¡Léelo! Yo no sé qué es. En el segundo lugar no veo. No veo nada. En segundo lugar está en inglés. Tú no lo puedes leer. Sí. Ay, pero mira que sí me muestra. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!